Derivado a que los partidos políticos de oposición se han quejado continuamente del gobernador Salvador Jara Guerrero y otros funcionarios públicos por supuestos actos políticos que favorecen al Partido Revolucionario Institucional, el Instituto Electoral de Michoacán exhortará al gobernador para que se apegue a derecho en el proceso de elección. En sesión extraordinaria del Consejo General del YEM, celebrada este miércoles, fue aprobada la solicitud presentada por los partidos políticos Acción Nacional de la Revolución Democrática, del Trabajo y Morena, cuya propuesta sirvió de base para que el Consejo General formulara el exhorto, mismo que no le gustó a los representantes del partido porque no es contundente. Sin embargo, celebraron que se haya aprobado. La representante del Partido del Trabajo, Carmen Marcela Casillas, recordó las palabras del presidente del YEM, que hizo públicamente el pasado 3 de octubre en el arranque del proceso electoral 2014-2015. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.